La aviación ha supuesto y aún supone grandes logros y avances para la humanidad, pero a nadie se le escapa que el uso desmedido y creciente del avión nos empobrece y amenaza a todos, ya que su contribución al cambio climático no para de crecer. Un viaje de ida y vuelta de París a Nueva York en clase turista corresponde a la cuarta parte de todas las emisiones anuales de un europeo promedio. Las emisiones se disparan si viajas en primera y sobre todo si viajas en avión particular. Ese viaje a través del Atlántico realizado en un jet privado equivale a las emisiones totales de un hogar europeo durante 12 años. El 1% de las personas causa el 50% de las emisiones de la aviación mundial. Ese 1% son los viajeros frecuentes y quienes viajan en aviones privados. Los aviones privados se emplean además de forma mayoritaria para los trayectos más contaminantes y para los que existen más alternativas, los inferiores a 500 kilómetros. Solo hay un mundo y una atmósfera y no podemos aceptar que el esfuerzo global por reducir emisiones se contrarreste ni siquiera en parte por unas pocas personas. Unas pocas personas que pueden viajar de otras formas o simplemente viajar menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!